Que triste está la ranchada, el fuego apagado está Y un montón de leña seca, se ha quedado sin quemar La negra lucía esperando, va y viene hasta la tranquila Me está a rezar y rezar, pa' que su Juana aparezca Pero ese en vano su rezo, porque solo apareció Su canoa compañera, que otro islero la encontró Y allá está sobre unas piedras, sedienta como una flor Su dueño no vendrá echarla, se va abriendo bajo el sol Muchas cosas se dejaron de él, son versiones que vienen y que van Sus amigos rastrearon la vida, pero ni se ni la vida de Juan Preguntaban a los lugareños, si en un horario lo vieron pasar Contestaban con mucha tristeza, que ese día ni lo vieron a Juan Que ese día ni lo vieron a Juan Sentada en la orilla del río, Lucía suele pasar Y a ratos sonriendo sola, como si lo viera a Juan Ella tenía veinte años, cuando esta historia ocurrió Y desde entonces muy sola, con su hijito se quedó Cuentan algunos isleros, que la vieron caminar Descansa en los carros y sale, y siempre llamando a Juan Y aquel perro compañero, ya no saldrá acá a pinchear Porque su dueño se ha ido, para nunca regresar Muchas cosas se dejaron de él, son versiones que vienen y que van Sus amigos rastrearon la isla, pero ni se ni la vida de Juan Preguntaban a los lugareños, si en un horario lo vieron pasar Contestaban con mucha tristeza, que ese día ni lo vieron a Juan Ese día ni lo vieron a Juan Ese día ni lo vieron a Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!